El rector de la Universidad de Colima, Cristian Jorge Torres Ortiz Hermeño, recibió a la ganadora y los ganadores de medallas en la reciente Universidad Nacional 2022. En su mensaje de felicitación destacó la importancia que tiene el deporte para la institución como una parte fundamental en la educación que ofrece. Comentó que ante la disminución de recursos para las universidades, la Casa de Estudios está buscando apoyos en la iniciativa privada para el fortalecimiento de la infraestructura deportiva y mencionó que confía en que más empresas se van a ir sumando a estas propuestas que benefician a la juventud colimense y a la sociedad en general. Asimismo, reiteró que continuará apoyando a deportistas de alto rendimiento con las becas de inscripción al nuevo semestre y la beca de alimentación. Gracias. 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 Gracias.